Bueno, había una legisladora de izquierda, había hecho una presentación judicial justamente para anular el protocolo antipiquetes, lo tildaba de inconstitucional, y bueno, finalmente la Cámara Federal separó de la investigación al doctor Casanelo y lo mandó a la justicia de instrucción. Vamos a hablar justamente sobre este tema con un integrante de la ONG, no sé si todavía lo integra, ahora se lo vamos a consultar, Usina de Justicia, él fue abogado defensor de varias personalidades importantes y ahora lo nombraron director del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich. Estamos hablando del doctor Fernando Soto, que cada vez que lo hemos convocado, gentilmente nos atiende. Doctor Soto, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Marcelo. Un gusto hablar con usted. Gracias como siempre, doctor. Y cuénteme, después vamos a charlar también no solo del tema de protocolo antipiquetes, sino también del caso Chocobar. ¿Va a seguir siendo abogado defensor del policía? Sí, sí, porque el cargo que tengo en el Ministerio de Seguridad de la Nación me permite ejercer la matrícula de acuerdo a la ley de matriculación de abogados. De hecho, acordé con el ministro, tenía un cargo así, no más de jerarquía superior para poder ejercer la profesión. En realidad solamente lo puedo hacer en pocos casos, porque al tiempo tiempo abogo totalmente a la función pública. Pero de hecho era el defensor, pero ya estaba en la función pública en la anterior gestión de la doctora Bullrich. Así que sí, 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 se ve a seguir. Estamos en la última parte del proceso penal contra Chocobar. Recordemos Chocobar, es un policía de la policía guanedense que estando de civil, siendo a tomar servicio por una divisional, un día feriado, 8 de diciembre, vio como a las 8 de la mañana, apuñalaban a un hombre en el pecho 11 veces, dos personas tomándolas de atrás, que al verlo ahí, que se identificó como policía, corrieron, lo vio como se desvanecía y emanaba sangre, llamó al 911 pidiendo agentes, médicos y refuerzos, siguió a los dos asaltantes, uno de ellos había salido en libertad ese mismo día, a las 5 de la mañana, uno se lo perdió de vista, siguió al otro que tenía la cámara, en varias oportunidades le dijo que se estiré al piso, incluso se nos descarga la adhortencia, el aire, no hizo caso, y como vivía a una cuadra de donde Chocobar lo había interceptado, Chocobar obviamente no sabía esto, y quería evitar, porque ya no estaba alcanzando Chocobar, Kukov, que así se llamaba el ladrón que recibió, dio la vuelta sobre sus pasos y enfrentó a Chocobar con el cuchillo en la mano que tenía en cuenta con la campena que se había quitado para que no lo identifiquen. Chocobar disparó al piso en ese momento, no al cuerpo, sino al piso, las balas rebotaron, le dieron un rebote en el flanco, no en la espalda, no fue en la espalda, la fiscal lo emitió en el acto final, que le pidió pena solamente por excederse en el momento de aire, no por homicidio, y murió 4 días después. Casualmente murió cuando abrió los ojos y salió de espoma, que los médicos lo salvaron con la rápida intervención de Chocobar, porque Dios quiso que sea así, porque las heridas que tenía en los pulmones, en el estómago y en el corazón eran prácticamente mortales. Nosotros teníamos la absolución, lo condenaron a una pena de dos meses y seis años en suspenso, y el 6 de marzo, dentro de pocos días, tenemos la audiencia en casación nacional, no la de Comodropía, hay dos cámaras de casación. La que está al lado del Palacio de Justicia, la que está ahí en Talcabón al 600. Sí, así que bueno, vamos a pedir la absolución y la querella va a pedir perpetua. Un detalle, la querella es el defensor oficial, es difícil de explicar, es como cuando explicaba yo a un amigo americano lo que era el corralito bancario, no lo podía entender, si lo explicaba no lo podía entender. El defensor oficial es creyente, le acusa. ¿Cómo el defensor oficial acusa? Bueno, en este caso acusa, porque solamente tiene un programa de ayuda a la víctima, pero también las víctimas son las víctimas de los policías, nada más. Si hay gente que nos está escuchando, la FAN, son víctimas de gritos, la defensoría jamás los atiende. Pero si interviene policía, sí, con los recursos del Estado, por supuesto, es una cuestión claramente ideológica de sesgo, y se constituyen en un fiscal más, ¿no? Si se llama el defensor, que se creen. Y como querella, ¿a quién representa la familia del delincuente abatido? Claro, representa a la fama del delincuente que murió. Un tema, ¿no? Tenemos una ley de víctimas que establece que las víctimas tienen derecho, pero la víctima era Wallach, el americano, no era el chorro que lo apuñaló. Es el mal que consideran víctima al chorro, ¿no? Es una cosa absurda. En todo caso, puede ser Chocobar. Pero no digo que sea Chocobar, pero seguro que no es el chorro, que es la persona que fue asaltada y empuñalada. No, a ellos no existieron jamás. Nunca. Jamás. Bueno, si hay algo que no tiene buena imagen es la policía, digamos. ¿Por qué? Porque, y me estoy hablando no solo de la policía de la ciudad, ni de la policía federal, estoy hablando de todas las policías provinciales también. Porque a veces es como que tienen el denominado gatillo fácil. Es como que, y además tienen gatillo fácil y falta de profesionalismo. Que no es en el caso de Chocobar, digamos, porque acá era un hecho concreto, pero en otras oportunidades o en otros momentos son más difusos, ¿no? Sí, sí, yo no niego esas circunstancias. Y más, los policías que ahora indebidamente, no solo con lo que es el periodismo, en un nuevo gatillo fácil, ¿no? Que hay que empezar un poquito sobre eso. Pero en las causas de corrupción, de coima. Pero como usted no quiere a los periodistas corruptos, ni yo quiero a los abogados chantas, que perjudican a los clientes. Por supuesto, porque me desprestigian a mí. Pero desprestigian a usted, a esos periodistas, a los desprestigian a los gobernadores, a esos policías. Entonces, sí, hay casos así. Pero no puede de ninguna manera englobarse a todos los periodistas, a todos los abogados, a toda la policía, por lo grande, a unos. Entonces, esa calificación de gatillo fácil que se extienda a cualquier policía que en cumplimiento del deber o legítima defensa propio de un tercero dispara, no está mal. Y sin embargo, hay un sector, sobre todo el arco político, y de fiscales y jueces que responden a la ideología de ese arco político, que son efectísimos y persiguen fuertemente a los policías cuando duraron cumpliendo el deber o legítima defensa. Y no tienen de ninguna manera ese arínco, esa pasión, para perseguir a los chorros rápidamente, le dan la libertad una y otra y otra y otra y otra vez. De hecho, uno de los que había apuñalado huele, como le dije, que luego fue juzgado, y por tentativa de homicidio de los nueve años, porque le bajaron la piel y se la bajaron dos veces porque era menor de edad cuando cometió el hecho. Entonces, todo eso hace que los policías le hagan restringir en su hogar y teman intervenir. Y los chorros se sientan maridados para intervenir y robar. Por ejemplo, para concluir esta idea, recuerdo el caso de Juan Pablo Roldán, el policía frente al Malva, al Museo del Malva, que un hombre desequilibrado empezó a amenazar a unas personas que estaban tomando un café con un cuchillo, él trató de reducirlo, se le acercó hasta un punto en que le disparó. Juan Pablo Roldán lo tenía tan cerca que la persona lo apuñaló, pese a que tenía chaleco antibal en la acción y lo mató inmediatamente, y murió también desde la persona desequilibrada. ¿Por qué Roldán me esperó tanto tiempo? Y sin duda porque no quería orar usando el arma porque iba a perder. Le iban a hacer un sumario, lo iban a detener, y cuando no lo iban a culminar, y así atriz a su carrera. Eso, en vez de motivar a los policías, cumplió la vida, él se hace desmotivar, no se hace hacerse los tontos. El Chocobar no hizo eso, el Chocobar intermina. Para redondir este tema, doctor, entonces usted nos dijo el 6 de marzo una audiencia en la Cámara de Casación Criminal Penal, que no es la federal, y después de eso, que la Cámara le dará la razón a usted o le dará la razón a la querella, ¿qué tienen? 20 días de plazo, y a partir de ahí ya ustedes podrían llegar a la corte o el querellante podría llegar a la corte o termina acá en Casación Penal Criminal. No, no, seguramente va a llegar a la corte, porque resuelva lo que resuelva la Cámara Nacional de Casación, aplicará la querella, aplicaremos nosotros, la fiscalía también, porque si bien no pide perpetua ni condena por homicidio, pide mantener la condena que le dieron, que le hicieron en suspenso, así que seguramente que va a terminar la corte. Y en el mientras tanto, Chocobar, ¿qué está haciendo? ¿Está ejerciendo efectivo policial o no? Chocobar sigue siendo policía en la provincia de Buenos Aires, pero está muy limitado. Últimamente le está estudiando vacía, le estamos ayudando para que pueda cursar, porque no le alcance el sueldo, porque además no le dieron más adicionales ni ninguna posibilidad de trabajo extra que pueda mejorar su sueldo, donde se cobra el básico, no le alcance para vivir realmente. Le estamos ayudando para vivir y para que Pulse Bogotá ya está en tercer año con muy buenas notas. Entonces sigue siendo policía en las hectáreas administrativas, no de calle, pero la verdad que están crucijadas, porque así se siente más, se siente que en vez de ayudarlo lo están limitando. Y ahora sí, doctor, lo jorobo como director del Ministerio de Justicia, digo, y le pregunto, ¿qué va a pasar con este tema de protocolo antipiquetes? Sebastián Casanelo, el juez federal, ya se deshizo de la investigación, no es que se deshizo, lo apartaron de la investigación y mandaron la causa a instrucción. Vamos a ver qué hace el juez de instrucción Martín del Viso, porque él también se había dicho, no, esto es competencia federal. Y bueno, ¿qué va a pasar con todo esto? En el mientras tanto, el protocolo sigue vigente, ¿no? Claro, la acción inició el MTS, que es un movimiento de izquierda, y la inició en un fuero civil, el Consejo Administrativo, y dijo que se estaba privando a los partidos políticos manifestarse. Entonces que el protocolo le privaba el uso y el ejercicio de los derechos políticos. No habló de otra cosa. En la Cámara Electoral lo presentó, lo pasaron al Contencioso Administrativo, y Contencioso Administrativo de Instrucción, y de instrucción a federal. El juez Casanelo lo tomó, pero la ley, y le dio el curso de habeas corpus, pero la ley de habeas corpus establece que interviene en la justicia de instrucción. Nunca fue en habeas corpus, que nunca plantearon que alguien tuviera en riesgo su libertad, que eso, para eso es una acción de habeas corpus, porque debe demorar 24 horas una resolución de habeas corpus. Entonces todo el proceso dio 24 horas más, 24 horas más de Cámara. No fue así, le dio ese curso, pero no le dio ese impulso, y no había nadie privado a la libertad, ni amenazado a la libertad. Estaban discutiendo el ejercicio de delitos políticos. Nos pidió un informe, le dijimos cómo habíamos hecho en el Ministerio del Protocolo, cumpliendo con todos los precios procesales, las consultas internas, los dictámenes jurídicos, y dijo, ah, bueno, entonces ustedes tienen que adecuar el protocolo a la Constitución Nacional Estándar Internacional. Entonces le dijimos, espere, espere, juez, usted tiene que dictar sentencia diciéndose que es constitucional o no el protocolo, pero si ya lo está diciendo ahora, que lo adecuemos, porque para usted no está adecuado a la Constitución. Usted está dictando sentencia antes de tiempo. Es como que nos pongamos a jugar al truco, Marcelo, y yo reparto las cartas y le digo, te anoto, Marcelo, siento un punto, perdiste. No, pero si recién me diste las cartas, tenemos que jugar todo el partido. No, no me hace falta, yo ya decidí que perdiste. Él hizo eso, yo ya decidí que era inconstitucional. Lo apelamos antes de que lo aparten. Ahora, doctor, explíqueme, porque, ¿qué hay de inconstitucional si es el, va, por lo que yo entiendo y lo que yo leí del protocolo antipiquete, es ni más ni menos que cumplir con la ley, no cortar la circulación, no cortar las rutas, no cortar las vías del tren. Exacto, este es el punto. Bueno, le decretaron la nulidad de eso y nosotros le dijimos, Pérez, juez, tuvimos una audiencia. Le dijimos, mire... Una audiencia que fue la propia ministra, ¿no? Además. Sí, fue la ministra, así que no estaba obligada a ir, pero fue porque ella quería intervenir y hablar con el juez. Y le dijimos, muy respetuosamente, la ministra explicó, tenemos 10.000 piquetes por año, 10.000 piquetes por año, hay una situación donde a veces 10 personas cortan corrientes y callados la 9 de julio, a veces por varios días, nada más que para perjudicar al resto de las personas que circulan, porque no es que hay una manifestación de 50.000 personas, 500.000 personas, bueno, no caben en la vereda. Entonces, eso es lo que se regula, el corte de calle, el artículo 1, el artículo 1 del protocolo, no habla de las manifestaciones, habla de los cortes de calle, que es delito de hace 101 años, Marcelo, no estamos inventando la pólvora líquida, esto hace 101 años que es delito. Entonces le dijimos, mire, no estamos regulando una manifestación, que además no hay ningún derecho absoluto, la manifestación está regulada en España, Estados Unidos, Gran Bretaña, en Centroamérica, no estamos regulando una manifestación, sino cuando cortan la calle y arreglamos lo que debe hacer la fuerza de seguridad cumpliendo la ley. Entonces no hay ninguna inconstitucionalidad, además usted no tiene que intervenir, usted no es competente. Y el juez mantuvo eso, lo apelamos, nos dijo que no, le planteamos una nulidad, le dijo que no, lo recusamos, nos dijo que no, apelamos a la Cámara, le planteamos que estaba mal encauzado, que no era el juez competente, que era nulo, que él debía dar las pelaciones con efecto suspensivo, no seguir adelante, suspender la audiencia, no hizo lugar a nada y la Cámara no hizo lugar a todo. Le dijo, esto no es a Bioscorp, usted tenía que haberse expedido de entrada, no era el procedimiento que debía darle, no tenía que instalar la medida cautelar y lo apartaron. Claro, Y ahora, doctor, ninguno de los jueces, ni instrucción, ni federal, quieren quedarse con la causa. ¿Quién dirime? ¿La Corte Suprema? Sí, es seguro que, posiblemente, casi seguro que pase eso. Primero, que el MTS puede apelar a esta decisión de la Cámara de apartarlo por incompetencia casanil, y dijo que iba a apelar. Tenemos que apelar 10 días sábiles a que interpongan una acción de casación, un recurso de casación. La Cámara nos tiene que dar traslada, nosotros tenemos que evaluar si lo concede o no, si no banqueja a Cámara. Después de todo eso, recién después de todo eso, cuando se confirme, estimo yo que se va a confirmar la incompetencia casanelo, va a volver al juzgado de instrucción de Delviso, el 28, y él tiene que decir si sigue o no sigue con la causa, que le asumo que va a decir que no. En este caso, debería enviarlo a la Corte. Yo le voy a decir algo, doctor. Yo desconfío mucho, mucho, porque cuando yo estuve en la justicia hace muchísimos años, todo el mundo trataba de deshacerse de las causas. Desconfío muchísimo cuando los jueces se aferran a una investigación. Así que, que Martín Delviso se juegue, a mí no me corresponde, y dilatar en el tiempo, es lo que normalmente los jueces intentan hacer, patear la pelota y que la investigue otro. Coincido con... Exactamente. Cuando los jueces se aferran a una determinada investigación, yo en lo personal desconfío mucho. Es así. Casanel los había aferrado y todos los demás habían sabido nada. Es así como usted dice, yo creo que todo indica que va a terminar yendo a la Corte y la Corte en algún momento va a decir si corresponde o no la justicia de instrucción, que es la que marca la ley, la ley de Abias Corpus 23.098 establece en el artículo 8 que la justicia de instrucción es la que tiene que intervenir. No tiene nada que ver que sea la justicia del Ministerio Federal y que tenga alcance nacional. Hay jurisprudencia de todos los estamentos de la Corte que establece que es instrucción. Estamos hablando de un Abias Corpus, o sea, cuando alguien está privado de la libertad. No es el caso. Además, no es el caso. Bueno, como sea, mientras tanto el reglamento está plenamente vigente. así que y no solamente está vigente, justamente en instrucción en cuanto salió el protocolo en diciembre, en los primeros días, creo que el 12 de diciembre, se planteó varios Abias Corpus encabezados por uno de Pérez Esquivel solicitando lo mismo que ahora la inconstitucionalidad por Abias Corpus. Fue Pérez Esquivel, Derechos Humanos, las Madres de Plaza de Mayo, todos hicieron... Exacto. Y el juzgado 13 y la sala cuarta dijo lo mismo que dijimos nosotros y que dijo ahora la Cámara. No es Abias Corpus, no hay nadie en peligro, pero analizando el reglamento, el protocolo, es absolutamente constitucional. Es en primera instancia le quedaron la Cámara y eso quedó firme. O sea, estamos discutiendo lo que ya está resuelto, además de todo esto, todo este desgaste, ¿no? ¿Solo por qué? Porque hay cuestiones políticas, porque hay un montón, hay organizaciones sociales, no digo que todas, se hace que hay, muchas organizaciones sociales que exploten y extorsionan a la gente que recibe subsidios, lo hemos denunciado esto que le digo, ¿no? Finalmente, para que vayan a las marchas y manejan millones y millones de pesos con un manejo discrecional y electual. Esto lo hemos denunciado, insisto, está en investigación. Entonces, hay todo un interés muy fuerte para que estas acciones sigan de este modo, porque si no se les corta un... yo no diría un kiosco, ¿no? Un negocio muy, muy importante de muchísimos cientos de miles de millones de pesos. ¿A costa de qué? De la gente que paga impuestos como usted y yo que estamos en la UBRA cuando trabajamos, ¿no? Estamos trabajando y pagamos impuestos, la gente que no se escucha y la gente que necesita un subsidio, de verdad, ¿no? Los que se van a Europa y hacen cruceros, Gente que necesita ayuda y se lo amenazan que le sacan el plan si no van a la marcha, que le piden un porcentaje, insisto, todo esto lo hemos denunciado con pruebas, ¿eh? Entonces, esto es lo que están planteando porque no hay necesidad de cortar la calle y perjudicar a todo el resto para manifestar, ¿no? No es inevitable cortar, lo hacen porque quieren cortar esos delitos, acá, en Jujuy y en todo el mundo. Doctor Fernando Soto, gracias como siempre, tan claro como siempre, buen domingo y lo vamos a seguir jorobando, así que en cualquier momento lo volvemos a llamar, ¿eh? Sí, no, es un gusto charlar con usted, Marcelo, y poder exponer, ¿no? estas cosas, porque a veces la gente no entiende, son cuestiones técnicas, no son fáciles de entender, espero que se haya entendido. lo bueno es que, porque hay abogados que quieren demostrar su inteligencia y nos hablan difícil, lo bueno es hablar claro y para que cualquiera, todo el mundo, lo entienda. Mire, yo sabe las veces que he pasado por los cafés, no voy a nombrar ninguno para no hacer publicidad, pero todos los cafés que están enfrente del Palacio de Justicia, qué sé yo, y muchas veces un abogado le estaba diciendo a otro mientras que yo pasaba y escuchaba, qué me quiso decir este juez con esto y entonces que hablaban de la CUO y del qué sé yo y entonces es como que los jueces también se tendrían que en sus resoluciones ser lo suficientemente claros como para que el interesado pueda leerlo y entenderlo y no llevar la resolución a su abogado y decir, che, qué me quiso decir, qué dice acá, qué resolvieron, sería importante eso, ¿no? Así que es muy importante que usted baje al llano y le hable a Doña Rosa como hubiera dicho otro colega. Eso debería todo resolverse con el sentido común. Absolutamente. Con los 10 mandamientos debería. Absolutamente. Absolutamente. Doctor Fernando Soto, gracias, ¿eh? Gracias. Buen domingo. Un abrazo. Hasta luego.